que es lo que estoy tratando de ejemplificar. España fue en 2017, creo, 2017, 2018, compró 50 licencias de Pegasus por 6 millones de euros, a razón de 120 mil euros por licencia, porque eso no es que tú tienes el programa y te metes en todos los teléfonos que tú quieres, sino que tú tienes, o sea, es direccionado, pues tú tienes 50 licencias. Pero jamás se le ocurrió a nadie en el gobierno que es que eso se lo podían hacer también a cualquier miembro del gobierno de España. Jamás se le ocurrió que el señor Mohamed VI, que vive belicoso, mandando gente a través de la frontera, amenazando de forma soterrada, no está interesado, y no recuerdo el nombre del periodista que usted nombró, un periodista como él, que conoce el tema, conoce el sistema de inteligencia de Marruecos, no se le imagina a nadie que, es más, no se le imagina al presidente de gobierno de cualquier país del planeta que hay el interés de alguien, un vecino con intereses en territorio, un grupo sedicioso dentro del territorio que quiere conocer qué es lo que está pasando a través de su teléfono. Lo que quiero decir con esto es que, sea como sea, la burla y el ridículo del cual es objeto este señor, o sea, el señor Bolaños cree que hace una gracia y lo que termina siendo es una morisqueta, porque es un absurdo que para tapar algo terminen diciendo, no, ya va, ven acá, es que yo también fui espiado. Y el primero que sale en Twitter a solidarizarse con la violación de la intimidad y de la privada es nada más y nada menos que Puchi, Carles Puigdemont. O sea, ¿en qué grado...?